Dímelo mi gente, denle me gusta y compartan este video, muy importante. La tragedia que ocurrió con Charlie Rodríguez, muy lamentable, que en paz descanse. Esta es la persona, alegadamente están buscando. Cualquier persona que tenga información de la persona que aquí se presenta, está siendo buscado por la policía de New York. Ojos marrones, se dice que tiene entre 220 libras y 33 años de edad. Mi gente, anyone who has information on the person below, compartan este video, denle me gusta. Mi gente, reguemos la boca y salga justicia para que Shirley Rodríguez descanse en paz y para que esa familia, ese padre, esa madre, todas las amistades también estén en paz. Porque esta tragedia ha tocado a muchos de nosotros que o somos relacionados con personas que fueron a la escuela con ella o familiares. Es muy lamentable también que una dama pierda la vida. Yo te digo, es muy lamentable cuando por X razón llegan a estos términos. No hay excusa, no hay excusa. Compartan este video, mi gente, que en parte que hace Shirley Rodríguez, espero que se haga justicia. Ustedes saben ya, bendiciones. Que Dios nos libra a nosotros de todos los malos.